Uero Upe te y hoy coala sacrificio, ja e gina la señora maria a nambá, es apag. Ipora intei, agradece te indes, es invita ja huere, ja e importante te regalar en el programa, ja la, en momba, e wasu jo, re la cuña me. Jaopeis e i te, jaopei gatumba, ese hoy eh yo ataviada, bien vestida, ah, ponderé copa o in de rompero, peññon gatupu, inti la oye papá, eh. O sea, que está... Sí, exactamente. Sí, está la servicia trabajadora en mi época. ¿De Pisa o Inderera? ¿Mariana? Mariana, sí. Mariana. Sí, porque al leer tu historia decíamos que es un homenaje a la Virgen y también a Santa Ana. Exactamente. ¿Años pendientes de la Zipa y de Japón? Llegó 14 años y de año. ¿14 años? Sí. Llegó su hermana, su abuela, de Japón, de Japón, de Japón, de la Zipa, de la bandera. Sí, un hombre aquí. Se llamaba a los trabajadores por el día de Nevada, pero soncilales. ¿Cómo está? África Dragón, de Japón, de Japón, de Japón y de Japón, del Último South Island en своим porque la oña que te iba al cauré y andas está ahí la agenda camión con manas está y agua entonces los muñamas de la cifra exactamente a la carrera a la carrera abuelo y zapato abuela de abuela de abuela de abuela de abuela de abuela abuela de 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 abuela esta sería la chifra más grande ya está en la tucía de agua y ya puede vender pedido y ya me deja cuál al paso guala al paso guay a la cinco mil a la venta exactamente de la venta porque la compañera de trabajo o de guamán un barro de cuando le coge máquina que por el recorso de artesanal este vio exactamente ahora hasta cuatro proyectos pero tu país y el café en la cuarta para el turismo de atacó a la moderación de castillo y peruco de cordillera vegetal de hoy si es de interés y única compañía y la cinta o sea que perdió mes y te gustó el peor de rombo a depender la trabajo al oculta paraguay pero once la una y media de con cuatro vehículos agua paraguay la compañera de trabajo la estrella madrugada y agarran su respectiva también cada uno porque no reconozó local porque ampliando la de alguna u otra manera también agradece la posibilidad de trabajo tan digno yo me llamo gloria carolina yo tengo 34 años trabajo en la chiperia mariana hace 16 años gracias a mi trabajo yo pude terminar mis estudios yo soy abogada soy escribana notaria pública también soy profesora en lengua guaraní el año pasado terminé mi licenciatura en lengua guaraní este año decidió que quiero seguir maestría y todas esas cosas conseguí gracias a mi trabajo y deña ana puedo decir que es una señora muy buena es una señora muy servicial que le ayuda a mucha gente que le ayuda a madres solteras a mí por ejemplo me ayudó mucho con el tema de mi estudio como sabemos estudiar implica no venir no trabajar muchos días ella cada vez que yo le pedía permiso siempre me daba nunca me dijo que no entonces yo personalmente no puedo quejarme de ella es más ella nos alienta a que personas jóvenes y sus personales estuvimos para tratar de salir adelante se han emocionado ande seguramente a ver y porque son como una suerte de matrona pero te di mamá guasuso que fueran bueno a llevar a doña mariana se la orgullo a recuar bueno ya me sigo como luce y tituló ese y que ese este día ayer recibí enfermero licenciado en enfermería bueno ya que a las cinco de la mañana y el cambio de carrera porque yo soy caro costuría alguna vez y guardia y se guardia te juzgaba por ello porque se ha importado estudiar porque la la situación muy difícil con mucha honra volviendo a tu historia original para que inspiran mucha gente pues esa es la idea rescatar en esta noche como pujarepe Clotilde Cabral también va a estar en el segundo tramo y la vez pasada ya compartía ahí en la cooperativa universitaria donde estuvo incluso la primera dama de la nación impresionó mucho cuando de Emon B. Urena Oreroga que ya dijiste ahora y que con tu hermana Pelagia llevas a su función de acuerdo y de ahí no paraste y hoy humildemente puedo decir que el corte y el imperio de la chiva lleva gracias a Dios y la Virgen hasta con este 54 años más la procura a Amapó, a Yudaiti, a Yudaiti, a Yudaiti a Yudaiti, a Yudaiti, a Yudaiti, a Yudaiti a Yudaiti, a Yudaiti, a Yudaiti, a Yudaiti a Yudaiti, 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 a Yudaiti hablando de tus compañeras pero el co compañero de trabajo y exactamente 17 años a su profesión y quien dirige en el momento porque y usted de trabajo de que hace lo que no le gusta de dónde compran los productos no lo colabora haya o colaboradores y el cliente o lo colabora llega otra persona ni porque ahora en el cerro punta o de santa rita y que su cerro punta y aramino o de recorrer a mí no casero lo recoñando y casero lo recorregó a su rupi a los huevos y por el oro yo a las hispánico esta vez productora con siete productos siete pues ya por mí que hagan mis precios para mí porque ya por la tuta delante de recetas y nada bueno empezamos que sonido almidón v eso queso huevo grasa grasa de que es grasa vegetal y grasa de chancho se mezcla se mezcla y después a leche leche anís anís y sal sal a claro ahí está está pero se vaya por o se suya por opeis api o se talan en baixa si la misma cosa de la llamó y adónde está el secreto el secreto a la gente comprando la secreto orejón mariana la secreto buena calidad de mercadería buen producto buen producto a usted a la importante porque algunos hay un secreto nombre usted que se ve una vez vencia y ayuda canal de ahí en nombre huila y secretos y hay peponando una coca cola bomba y ahora con el auge la red voy a seguir está con la imagen ahí impresiona mucho de eso hace 20 30 años cuando ustedes corrían detrás de colectivos era un clásico la peyupilla y cuando la gente ya se preparaba ahora para ese momento pues estas son imágenes hoy mira ahí este como han crecido y con el auge cuando llega del marketing digital las redes sociales las son imágenes hoy en el auge porque hace coge estamos en ninguno claro hay que bajar con el cático de puta atrás y no nombre de cático la ya atrás ahí te leía y ella ya delante y mi pero la ikatumia pues hace a mí mío o sea que ya está digitalizado de a poquito estamos lejos a pesar de coche sobrino la ministra pase se ayudaba día y noche porque muchas veces la estampa es orero y por uva pero bajo entre familia por de entre familia y teroma porque a mano maitero más ahora tengo por el eta la máquina nunca de verlo y no no probar porque hasta el momento ni goy por acá y tijico a la vez hemos ido la máquina con menos vemos va a aportar la personal o sea que hay un componente social 23 de una pota acogando la bomba ponen 10 para el corte intea la bomba pues en directa directamente la un mapo hacen de la cipa cuántos hijos tenés uno uno solo y tengo tres nietos tres nietos y todos involucrados también en el negocio uno de 23 años de 17 y una nena de 10 y tu sobrino que es como un hijo y mi sobrino también también es lo que organiza todas las cosas conmigo no hay sábado no hay domingo que vería dos convenios de 10 y 10 sobre ante este pio de cobra de té manejar la plata la lorengo rollo yuwa en cantidad la mercadería ya la plata ningunas y la en solamente cooperativa. ¿De dónde la cooperativa? De Barrero. Exactamente. Cooperativa La Barrereña. Cooperativa Acá. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida? Este momento. La llamada por algo en el momento y por la hija. Exactamente. Porque con el coronavirus un mes, ocho días no va a poder ir acá. Ajetar a la persona, a los hijas. ¿Deña anduvo patajarla en el negocio o siempre mantenía la fe? Un beso. Ayer se espera ir a cooperar porque ahora tengo que estar en el viernes santo donde la no va a poder ir. Claro. Ajetar a un mes, ocho días no va a poder ir. ¿Qué tal? Que estamos. O reforzar. Que estamos. O sea, que de Guaraná la clave también el factor humano cuidar ese talento. Exactamente. Ereco, yo voy a poder ir a la persona siempre hay un mejor retorno. No hay que explotar. No. ¿No? Dejo de llenar en el próximo. No. Porque se acuerdan con la mano no va a poder ir. Las máquinas no van a poder ir a la mano. No, no hay que ir a la máquina no va a poder ir a la mano. No. O amasado, o ingelado. O amasado, o no hay que ir a la mano. No hay que ir a la mano. No hay que ir a la mano. ¿Tú usabas? ¿Tú usabas? ¿Va a eso tú usabas? Entonces, cinco metros por cinco metros. Cinco por cinco. ¿Cómo una pieza? Sí, te digo tú. Amba, eso es un punto y para la espalita, ¿verdad? Ahora es con la hora de maestro. O sea, que miran ahí O sea, que miran ahí O sea, que miran ahí Otro tipo de comida que no sea chifra Anda, bella, boy. Lo recopatío comida Lo recopatío a minuta Lo recopatío Los dos locales ¿De pie un papa francisco ¿Po y cua agua? Entre gas y pez y pa O poco se suba O poco se pone a la felicidad más grande a la ecuacrupa ¿Cuándo vino acá? Exactamente ¿En Bojasá? ¿En Bojasá? ¿En Bojasá? A mí, eso es a Yacar Oíla O como un burila El papa Es posible No venamos ahí No sé ¿En Bojasá? Al principio No, pero había dos puertas Claro En una puerta Otra puerta Vienen eso A un pegato La inseguridad Señora ¿Vos querés entregar Chirpa? Sí, sí se puede Ahí está ¿De la semana que tú bebes? Ya se hace Claro ¿Cuántos 10 años llevas? Bueno, sin duda, nosotros consigamos muy oportuno este momento, ya valoras a Juan, porque ¿hace cuánto entonces hace? Si uno hace el cálculo rápido, casi 60 años vendiendo chipa. 21 años vendí chipa, 21 años vendí. A la vuelta vamos a compartir la chipa, ya anticipada de la Semana Santa, celebrando primero el Día de la Mujer Paraguaya, fue el Día Internacional de la Mujer y por sobre todo destacando tu rica historia. Supongo que eres un jajabe de Ññandú ahí reconocida, ya va. Exactamente. Porque primero, te ponen la mañana, ya no va a estar. Segundo, te ponen hoy como todas las personas. Ah, gracias. Bueno, yo te ponen la chipa, y después yo te ponen noticiero. Ya, ya, pero no hay problema. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, pensando, ¿de peor es que o cero kilómetros para ahí, te la han de camioneta acuera? No, no hay. No hay ni. Bueno, ahora cambia cero, no busques más. Llega la primera edición del año de la Expo Rodados de Cooperativa Universitaria del 14 al 17 de marzo en el Shopping del Sol, con tasas muy especiales y planes de pagos diseñados para ayudarte a que el sueño de tener un 0KM sea más accesible. Además, esta fantástica promoción es válida en todas las sucursales del país, por lo que vivas donde vivas podrás beneficiarte. Si estás pensando en renovar tu auto o estrenar un nuevo, no dejes de asistir a la Expo Rodados Universitaria. Es una oportunidad única para ahorrar y pensar en tu próximo 0KM. Universitaria, socios de tu vida. 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 Ahí está ahora el tiglado general. Francia, pejo. Te llevaron también para un evento. Exactamente. Ahí me compartí en mi paraguayo, pero andé cerveza Pilsen. Pilsen te llevo, sí. Me llevo. Ah, ya, un pido en la Pilsen, ahí no me vienes, moña. No, a mí está yo. A la pucha, sí. Yo vengo de mi barco, pijalo, compartí la paraguayo, peraño. En homenaje a tu mamá o anticipaste tu apellido, lleva. Mi mamá es el apellido. López, directo. Directo. Peitén delante de apellido. Vos sos casada, viuda, soltera. No, soltera. Soltera con hijos. Con hijos. Nunca más te enamoraste, señor. Ya, opa, moja. ¿Sí? Opa, moja. Encima de plata y dos. Y me vas a estar de candidato, lleva. No, la disponible. Bueno, esta chifa es la argolla, lleva. Sí. Miramos, está la argollita. Argollita. Y después, esta, ¿cómo se llama? Esta que tiene... Esos larguitos. Los larguitos. Sí. ¿Y hay otro modelo o no? Hay redondo también. Hay redondo. Depende del pedido. Ah, esta también. Mira un poco. Sí. Y a cualquier hora se come la chifa, lleva. Sí, a cualquier hora. Espera nada. Sí. Y día y hoy, ni día y hora y hoy. Y este... Es una comida absolutamente recomendada. Exacto. Sana. Y el lopi se hace de una manera muy particular y especial. Exacto. Claro, nomás también. Pero también hay lopi así como para comprar el paso. Exacto, sí. No, depende del pedido hacemos. Ajá. Solamente el pedido. Y ahora, en víspera de la Semana Santa, ustedes ya van recibiendo pedidos ocasionalmente. A veces hay un cumpleaños, lo que sea, igual se pide. No, y hay muchos eventos, estos eventos son la olliburea, la ollibur jama'a cocido, chispa. Ah, claro. A opportunity participa. Sí. Aida y ojoba, porque, y o comen ahí compañera de trabajo, porque las ha cocido, chispares, o vende y cuella. Ajá. Entonces, o lo ya puedo, hay un pedido, alguno hay cumpleaños, yo no sé, pepe, o ya ponte la cumpleaños, alguno, casamiento jape, o pa' ir de madrugada, peceo. Claro, ya al amanecer entonces una suerte de llorador, ¿verdad? Exactamente. O ya puedo, pa' irte leica tu mía, lo ya puedo. ¿Ah, bello? O bello lo ya ponte, no hay problema, o mía lo ya ponte, pero sobre pedido lo ya ponte, ¿verdad? Ajá. Bueno, vengan chicos, vamos a ir compartiendo la chipa. Un mensaje final, doña Mariana, porque en un sapoite lamentablemente de televisión no podemos hablar demasiado. Sí, no, es importante. Vos nunca pensaste tener fotografía, filmaciones, la época. Pues mira, ya ponte en algún momento tus memorias, una suerte de libro para motivar a otras generaciones de chiperas. Esa idea, pero ella ponte. Ella ponte. Ella ponte. Ella ponte. Esa idea, y hoy ya puedo hacer libro para regalar, para regalar la vida, siempre hoy ya ponte poesía, hoy ya ponte. Esa idea, hoy ya ponte, hoy ya ponte, hoy ya ponte, hoy ya ponte regalar, agradecer de todo corazón a la gente. Se aprecia a Jahuérez, esa trabajadora humilde, y que tú a... también me quedó a mí en esa noche un mensaje muy tocante cuando dijiste que el andes y primer este cucharón ya no sea puchero o guiso o sea que lo que sobra no eso que eso para animar antes la chica para los compañeros acérquense por favor acá la más grande yo voy a llevar y acá la compañero pero yo también tengo un presente muy se nota que estamos repartiendo la chiva le vamos a dejar los compañeros de prensa también mañana y este ramo de marín es para vos un reconocimiento de todos los compañeros de mano a mano que sigas adelante nos emocionamos contigo la que este al contrario atropellar con fe con ganas con predisposición que dios tendría siempre y que por lo menos ajuste fácilmente ciencia en todos años y compartimos el arranque de otra edición 2024 de mano a mano con doña maría ana y una capa reencarnación de nuestras matronas de aquellas que vendieron su joya para defender la heredad nacional ella empezó abajo y hoy tiene un imperio una emperatriz de la chiva paraguaya y hoy en el parágico y hoy en el parágico se pide ¡Suscríbete! 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 importante porque tiene igual que oveje esta vez que se la pisa campesino allá ahora mí no hubo a que su grupo de compartir por nada de la visión por eso imagina más de 1800 1500 por mí a la roca rúa pechivería fácilmente está en la mente porque la ya pota de ellos ayudas para mandar a la oreja de oreja entero de tal lugar yo llevo el borde mercadería claro entonces como una cadena de cadenas un verdadero circuito es alguna diferencia actualmente la inseguridad también ustedes sienten ese hacia adiós y la virgen o de la hora de compañía de la ipod y la compañía capipe de ipod y porque la persona lo iba a ir un va a ir o pe compañía agua claro exactamente por y pt y al contrario al contrario yo lloro yo cuida para cualquier cosa exactamente pero sale con otro lado las de locales ya o sea que ganaste exactamente si en metros de copese local y haré con otro ese lugar en la mano a viola ya con ciudad leste ya huéreco a la derecha entonces vos para evitar la confusión es como a dos locales o sea que con mucho ingenio pero voy a venir a previéndolo eso te advirtieron no no hay por día cuento aviso me voy a ver no ya ya calcula mal no no es un pernico o par de la de agradecer a la laña de llaura topazume a ese momento en de pez cuelza voluntad hayan de guardar a buen lugar buen trabajo el de jopo nada molan de trabajo pues Siempre O sea, hay una sintonía Exactamente En el momento Porque siempre Entonces Siempre Santa Ana también Santa Ana Y de vez en cuando Hay un novenario El día 26 de julio Es Santa Ana Ah, claro Y también con la festividad de cada cupé Ustedes están Exactamente Exactamente O sea que sin dudas Cuando vos decís que hay una suerte De marca registrada Eso corresponde entonces a toda la comunidad Se siente parte de la empresa Es la PTI Familia Aguazú Oye Aguazú ¿Cómo hacen para los funcionarios, para los empleados operarios? No, por turno No, por horario Por horario Sí, o en el grupo Y queda de madrugada O ambasada O peyujo O en el que a las 12 O pego caruja O pego papo O toda la empresa le provee eso Exactamente Con comida Ahora No hay problema Ahora voy a sufrir Oye, por eso digo Y la modalidad Si alguien quiere Consigue Generalmente El papá le consigue un lugar a su hijo ¿Cómo hacen ahí? Porque son ¿Cuánto? 50 años O sea que Dos generaciones fácilmente Que ya van trabajando contigo Exactamente Exactamente Ores de tama Ores ya Che sobrino Cuera mala Un cabezaco O mi Tú acuerdas A cuya Menos vemos Un vapor Cuando haya un vapor Otra generación Vamos a tratar la trabajo Antes me dice Ya puedo acuerde Porque le es Permanentemente En Bajapoy ¿Cómo le criaste a tus hijos? Contigo ahí cerca Por ejemplo La hora Me envío El coagüe A ya A ver Ah, muy bien Así con la Habla El famoso El famoso El famoso El famoso Sí Ope 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 Verla O Ore Che Gracias a Dios Che Oña Tendé Che Curila Che Me Pero Dos meses Ya Se llama Súper Porque Ya Amba Poy Entonces Che Con toda confianza Exactamente Y los otros También así Exactamente Todos somos así Y ellos Estudiaron después Procuraron Salir Estudiaron Estudiaron Estudia ¿Dien va a grado Cueve doña Mañana? Segundo grado Segundo ¿De esa Se toma No Se toma Para allá Moa Se 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 De la Matemática Escribí Mío Yo Vale Así Te dijo Tu mamá Cuando Entonces Amor O Escuela Escuela Al Ver Dije Era La hora Escuela Allá En tu Zona Segundo O sea Con orgullo Eso Segundo Grado Pero Al contrario Vos reivindicás Que los jóvenes Tienen Que Estudiar No 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 Podíamos Estudiar Entonces Se Herman And Y Por Turno Orojo Un Día Orojo Otro Día Oroño Turno Herman A Menor A Ves Esa Era La ¿Vos pensás en jubilarte alguna vez o no? No No ¿Cuánto años tenés? 71 71 O sea que Tenés toda la La vitalidad ¿Y cuál es tu rutina? ¿Vas a dónde? ¿Vas a dónde? Nada de eso No 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 es por No 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 Bueno No 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 O sea tempranito te despertas Sí O sea eso también facilita muchísimo Exactamente Mañana me he puesto a revisar Porque el producto Ningo, coa, ningo Esta producto de co Entonces controla ¿Cómo no varía la calidad y el gusto de tu chipa? Ahí si hay un secreto Hoy lunes el mismo Y en el siguiente viernes santo El mismo lleguente ahí Y por eso está ahí justamente Se queda en el cerebro, eso es la cabeza de la gente Porque la mercadería Muchas veces Hay que actuar en equivocación Porque está producto en oro y puruja En copete y chapaya Exactamente Hoy algunas veces Hay problemas Y oreje y almidón Hay problemas Y oreje y quesú A países entonces equilibrados ¿Y quién hace esa revisión? ¿Vos personalmente? Exactamente, me gusta mucho A probar también la chipa todos los días Ah, todos los días Ah, o sea que vos probaste tu propia chipa Exactamente ¿Control de calidad de la piel? Exactamente ¿Dónde te he juizado? Ya ese te he juizado Ya ese te he juizado O sea, yo he plagiado hoy mismo Bueno, de nuevo un beso grande Gracias por venir, doña Mariano Muchas gracias ¡Gracias! 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 Se caracterizó por ser cronista de su tiempo Y la guaranía no es solamente ya un género musical Roberto La guaranía es un estado de ánimo Es una forma de sentir La vida es un espejo donde nos miramos los paraguas Sería como una suerte de terapia Exacto En donde uno va sacando Uno va sacando lo que siente Lo que ve Es amor Es encanto Aciertos, desaciertos Todo Es una expresión que pudo sintetizar flores en canciones y en poemas La idea un poco nuestra es Dentro de esta campaña Que estamos siguiendo Y también trabajando dentro Para que la guaranía sea patrimonio cultural y material de la humanidad Que va a ser muy importante este año Roberto Porque se va a reunir aquí El comité Que estudia Evalúa Evalúa los patrimonios Y tenemos que ¿Es un comité que va a dictaminar y después sugiere? No, no, no Ya puede definir Ya define Y la guaranía no fue Todavía Ya está postulada Van a venir cerca de 1500 diplomáticos de la UNESCO Van a estar acá reunidos Juntamente Seguramente se va a tratar el tema de la guaranía Pero también otros patrimonios ¿Y cómo nosotros vamos a exponer eso de ellos? Ya está Ya sepa Los antecedentes Ya está los antecedentes En el año En marzo del 2023 La Secretaría Nacional de Cultura presentó ya La candidatura La candidatura Pero ahí tenemos que A eso hay que darle todo un soporte Ya está eso todo Ya está la carpeta Solo se tiene que decidir Tiene un año más o menos Que ellos estudian y ven cosas Y se evalúan Y se evalúan Sí, pero tenemos que Yo quiero Destacar la labor de Nancy Ovelar La embajadora paraguaya Ante la UNESCO Porque realmente hizo un trabajo sensacional No solamente con la guaranía Sino también con el anterior Que fue el poncho para ahí Y el tereré Y todas las otras manifestaciones Que ya son patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Para nosotros es muy importante Esta candidatura Porque de alguna manera Es una marca país Claro Por eso yo le insistía un poco también A la gente de la Secretaría Que se fue recién Que no se olvide En los eventos grandes Que también esté presente la guaranía Y cómo no, ¿verdad? O sea que es tan paradójico Eso uno se tiene que pedir Claro Pero sabes que no, Roberto También hay que tener en cuenta Que la guaranía Es un género urbano Nació en Asunción Por lo tanto El Asunción Es un tacanapá Claro Tiene que sentir El populoso Ricardo Brugada Ricardo Brugada Exactamente Y en diciembre del año pasado Nosotros llevamos Todo un concierto En París En la sede de la UNESCO Haciendo un poco de lobby Para que esto ocurra Y en aquel momento Eso iba una cosa A lo que digan los papeles Pero de solo escuchar la guaranía Eso tiene que internece En aquel momento Fue muy importante Nuestra presencia Ahí cantando esas canciones Porque están casi La mayoría de la gente Que va a venir acá a votar Va a estar aquí Ya con el conocimiento ¿Lo tuyo escucha Ante la guaranía O no? Porque vos cantás No, yo canto Yo estoy dentro De lo que se puede llamar La canción urbana Y la canción de corte De corte ¿Y en qué momento Está tu carrera Este Ricardo? Hablando de vos Y ahora yo estoy En un momento Bastante importante Porque Para esta candidatura De la guaranía Hemos nosotros conseguido Que muchos artistas famosos Se plieguen a esta campaña El caso de Chico Huarque De Silvio Rodríguez Artistas internacionales Sí, amigos Que a lo largo de mi trayectoria Fui forjando Con los cuales grabé discos Hice presentaciones en el exterior Y no solamente Artistas internacionales Sino también están Los artistas nacionales Por eso estábamos hablando De dos proyectos lindos Uno es La guaranía universal Que junta a todos los jóvenes De diferentes estilos musicales Haciendo guaranía Y ahí tenés por ejemplo El Prince Y tenés por ejemplo O sea una generación nueva Una generación nueva Que va a cantar guaranía Aparte Se fusiona con una intermedia Exactamente Y después ahora El proyecto nuevo Que también va Va a empezar ahora Que es Guaranía Inmortal Inmortal ¿Vos sabés que está Miriam ahí detrás? ¿En la suerte de Google? ¿En caso de duda? Sí, sí, sí ¿Vos sabés que Me sorprende Porque vos no dudás A la hora de ejecutar? Sí O a veces también El músico No, no dudo Pero sí ¿Para qué tienen pentagrama A veces cuando Ya saben de memoria Yo creo que los grandes Hasta Pavarotti Antes de leer Tiene que leer Sí, tiene que leer Eso es por Es así como una norma Tiene por cabal La norma también A veces saben Toda la letra Pero de repente Hay emociones Y uno se pierde ¿Cuál fue tu mejor concierto Ricardo? Algo que vos ¿A los cuántos luego empezaste? No, yo empecé a los nueve ¿Y ahora tenés? Ahora tengo 62 O sea de 50 años fácil Sí ¿Cuál? Si uno hace una Si tengo que elegir uno Y vos elegís Te emocionaste Elegiría tres Sí Tres Uno El concierto que hizo Mercedes Sosa en Buenos Aires Donde hubo 100 mil personas ¿Dónde fue? Los Bosque de Palermo Que compartía ahí con todos Con Charlie García Y mucha gente ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 97 Y el segundo concierto Grande, grande Que fue en Panamá Donde compartí ahí Con muchísima gente también Compartí con Armando Manzanero La propia Mercedes Rubén Blades O sea que la crema y nada Así mismo ¿Y el tercero? Bueno, que son una selección sudamericana Ahí sí Y el tercero Bueno, lo siento mucho por algunos Pero fue cuando se inauguró la olla 45 mil personas Y que hoy Fue motivacional la composición Como cantaste Porque perdimos ayer Yo arrancaba mi programa en radio con eso Tratando de insuflar de ánimo ¿Cómo cuidas tu garganta? Y la verdad que Evitando algunas veces Cosa fría No, no fumó ¿Nunca fumó? No Ni una Habana Sí, de repente así Alguna vez Habana o así ¿Con el comandante Chávez no fumaste? Sí Con los dos Con Castro Yo recuerdo que vos la hiciste Con un remontaje a Fidel Y por eso yo recuerdo Fue en el hotel Sabe Cuando asumió Nicanor 2003 Muchísimo Sí, pero muy poco Casi muy así de paso ¿Y lo helado? ¿Teneré? ¿Cómo sí? Pero evito siempre el día del concierto Claro Pero tu voz ya vino de fábrica O vos trabajaste No Hay una gran culpable Para que yo tenga este Este régimen ¿Verdad? Un registro trabajado Que es la señora Aurelia Camior de los Frucios La que me La que me enseñó Tengo una rápida anécdota Claro Yo quería cantar Yo quería cantar Ópera Y me fui para estudiar con ella Y me digo ¿Qué vamos a cantar? Y algo de la traviata Entonces saca la partitura Y empieza a poner Y para por la mitad Lo deja así bruscamente Y me dice Usted nunca va a ser Pavarotti No cante más esas cosas Que no le pertenecen Eso va para muchos papás Que le iban a la escuela Exacto Tiene que intentar que no van a ser No van a ser Otra cosa Bueno Esta me puso ¿Viste cómo se dice en guaraní? Sí Me bajó de mi era a Samar Sí Se me voy a decir ¿Por qué no haces cosas de tu cultura? Me dice ¿Vos nunca vas a ser como ella? La señora era extranjera No Ella era paraguaya Pero estudió en Santa ¿Me repetí el nombre? Aurelia Camior de los Fruz Ajá Pero estudió en una de las Pero era una genia 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 Ya no vive Ya no vive Lastimosamente Y fue Imagínate quién éramos Éramos sus alumnos En aquel entonces Los indianos Estoy hablando del año 82, 83 Sí Óscar Gómez Óscar Gran serrista Sí Con Lisa Bogaibo Sí, sí Y camarada Después Recuerdo que era también Marcos también Brizuela también estuvo Marcos Brizuela O sea Toda una generación Toda una generación Y este ¿A qué colegio y a qué escuela? ¿Cómo nace el sentimiento? Yo me voy a la escuela San Antonio Que queda acá en el barrio Acá Sanfonia Y a los nueve años Debuto cantando una versión de Los Beatles Y yo Tan solo tú A mi vida Has dado luz y calor Recuerda Tú eres el gran querer Y jamás, jamás Olvidaré Ese fue el tema Ese fue el tema Voy después La felicidad Bani Tortea Bani Tortea ¿Uno se dan las canciones? Una velada de escuela Vuelada de escuela O sea, pero generante el niño recita Vos cantaste Con nueve años Sí, yo canté O sea, los niños ya era eso Sí, yo le tengo que agradecer A mi profesora De Música De la escuela que nos llevaba Todos en manada Al salón Y ahí ya tenía un piano Y empezábamos a cantar Todas esas canciones patrióticas Todo eso Un andagua La época de Stronde ¿Les marcó a ustedes Como el nuevo cancionario? Muchísimo Fueron amenazados Algunos fueron apretados Sí, estuvimos presos Estuvimos Pero todos eran pendejos ¿No? Todos éramos Bueno, yo Yo era el más joven Porque ingresé en Juglar A los 18 años Juglar Sí, también Pero el nuevo cancionario Fue un emblema No solamente por su resistencia Política Sino también Porque En cierta manera Renovó el cancionario popular Ahí tenés canciones Como Guaymilla E.P.E. De Ramón Silva Soy de la Chacarita Despertar Mi guitarra y la vida La cultura difícil Hizo que también Este Claro, claro Para ir general Claro, totalmente No era solamente Un movimiento de canciones contestatarias Porque yo odio la palabra Canción de protesta Cierto Porque es el eslogan Que te pone Tus enemigos Cuando los que no te quieren Dice cantar canciones de protesta No se sentían bien con ese moto No Nosotros hacíamos canciones De contenido social Y no éramos los únicos Ya nuestros antepasados Ya Flores Ya Emiliano R. Fernández Ya mucha gente Ya tocaba En los temas sociales Bueno, por ejemplo Que eran todos los 3 de noviembre Los 3 de noviembre En la cancha de Guarají ¿Alguna te fuiste vos Aprendido detenido? Aprendido detenido, sí Sí Estuve en la guardia de seguridad Y después Estuve detenido en Itaguá ¿Y Caleno era del equipo de ustedes? Claro que era ¿De Upa Carahí? Sí, sí, sí Por supuesto que sí Es más Hay un festival Upa Carahí En el año 86 Que se suspende Por orden de la dictadura Y nos vamos todos los artistas En un bus A tocar en posadas Y Calé viene de Buenos Aires Y hace de presentador Hace de presentador Ahí en ese lugar Gente en camino Juglares Todo Gente en camino Juglares Hay un montón de gente Un montón de gente Bueno ¿Con qué tema podemos sorprender A nuestra audiencia ahora? Y estamos único dentro De esta campaña De la guardia Le prometí que vamos a hablar Con algo de cerro Hoy ya no tenemos tiempo ¿Sí? Sí, creo que sí Yo Los domingos tomo un whisky Para un asado siempre ¿Sí? Y cuando estoy medio Este melancólico Escucho eso Cuando Todo mi enfermedad Que ayer nos tocó hondo ¿Por qué ¿Por qué se rota tan mal? Yo creo que Tiene que ver Un poco con Un problema dirigencial Me parece a mí ¿Verdad? O sea Yo me declaro Prozapac Yo no veo Yo estoy Yo estoy de acuerdo También con JJ Me parece que Pues yo creo que Falta más cosas Me parece que Nos falta todavía Maduración ¿Qué? Bueno, pero ¿Ves? O sea que al perro No estamos esperanzando ahora ¿Cómo? No, no, no Yo La sesenta ¿Sabes qué? Lo que pasa Será que Cerro pues no tiene No hay razón No se puede razonar Uno se quiere No le quiere a cerro Y siempre Cada vez que Empieza ¿Con qué querés que cierre? ¿Cómo se llama ese tema? Con mi enfermedad Ah, sí Pero antes Me dice ¿El proyecto Aguillé ¿Qué es? El proyecto Aguillé Maestro Viene de No El proyecto Se llama Guarania Universal Universal Y dentro de Guarania Universal Está esta canción Que se llama Aguillé Maestro Donde yo Comparto la canción Con Pura Hey Soul Con El Príncipe Con Patrialtamirano Y Juan Cancio Juan Cancio Que es un homenaje Que es lo que está viendo ahora Que es un homenaje A José Asunción Flor y de la Chacarita A ver Ahí está Ahí está Esta es una polca Una polca Sí Sí, porque Y es una polca En realidad una polcarera Una mezcla de polca Con Chacarera Chacarera ¿Por qué? Porque Flores Es un homenaje También a la Argentina Y a Marte Flores Era muy amigo De muchos de los grandes Folcloristas argentinos Como el caso De Atahualpa Yupanqui Horacio Guaraní Muchos de ellos Entonces Bueno Cantar con estos artistas Sin duda Para vos De hecho Tenemos a vos Con Mercedes Sosa Tenemos a vos Con Silvio Rodríguez Silvio Pero con esta gente No Te vas también aprendiendo En cada episodio Yo No solamente uno aprende De la gente de afuera Aprende de la gente Aprende a ver también La visión De la gente Esco ¿Cuál es la visión Que tienen Los jóvenes Cuando te dicen Yo le veo A Paraguaya Yo le veo bien A los intérpretes Hay así como que Un reverdezado Pero Roberto Si es que nosotros Si es que ellos No hablan el mismo idioma De la gente De su generación Va a ser difícil Es importante Que el Prince Que Patrick Que la gente Por ejemplo Chirola Sí Por ejemplo Chirola Todo ello Hablen en ese contexto Para que la gente Entienda Verá que la guaranía O sea que hay música Paraguaya Para raro No Olvídate Muchísimo Muchísimo Bueno Universitaria Y después vamos a cerrar Con algo Este famoso Y gustos mía Te dicen en la campaña Algo que te salga Lo mejor Así que Antes Este Con Universitaria Te acompañamos En cada etapa De tu vida Es por eso Que diseñamos Productos financieros Como créditos Ahorros Y tarjetas de crédito Además De beneficios sociales ¿Sí? Beneficios sociales Que te harán cumplir Objetivos personales Y profesionales Aparte De la cooperativa Universitaria Si tenés planes De viajar No olvides solicitar Tu seguro De automóvil Con carta verde De Panal Seguros Con el que tenés El respaldo Que necesitas Las 24 horas Del día Ahora sí Ricardo Bueno Voy a cerrar Entonces Con ¿O qué crees que sirve? Con algo bien Contagiante Algo nacional Algo nacional La lluvia Y el viento Me llaman Amigo La noche Y la luna Me quieren besar En nubes Y ambiantes Navegan Mis sueños Hacia la alborada De un tiempo Mejor La estrella En el pecho En la boca Una flor La música Me llaman Em boks Yo me llaman